Ah Me agita la bandera verde Entre izquierda Entre izquierda hay dos Entre izquierda El peligro japonés Lo hizo de vuelta el peligro japonés Salida chaval De primera vuelta en general vamos Uy todos locos eh Pero todos vivos Viene la bomba Viene la bomba Se mataron Hay un incidente en las S Marico pero que pasa Que pasa aquí Que pasa aquí Que esta pasando Bro si no le das follow al canal Es porque eres un poquito tonto la verdad Donde lo vas a ver esto en el canal de Ibai En el canal de Auron No Solo aquí en Papi Soleta bro Dale follow Es gratis Chao Chao Bro What are you doing No Throw the fucking car What are you doing there Ha 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 Izquierda No tenes al costado Manténete ahí Izquierda liberada Unión No Venga Ahí Sí Uuuuh Por favor que no este danado Cadê o carro 13 Ah está ali lo que esta en la fila es errado lo que tu nico, lo que tu nico, lo que tu nico, lo que tu nico lo que tu nico es verdad, nunca dije más de pimba, ¿no? el nico fue en el murón, pimba Bueno, yo levanté todo y todo, pero sí, perdí el auto en frente de mí. Yo me paré, pero él estaba totalmente con el auto perdido. Y después la carrera con estas personas es siempre lo mismo, así que es lo que es. Como siempre digo, o cualifico bien, o tienes que lidiar con estos bullocks. Es imposible carrera con estas personas. No , tengo ninguna confianza por la tarjeta, oscute. Let's go there. Ha, 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 ha. El coche era el peor momento. Así ha que mi vida de un año final, esto es el coche. ¡Que más tiempo de la carrera! ¡Suscríbete al final! Oh yeah, a few, right? Ok, Chad. One more to go. Keep it together, we'll be on the podium. Thank you for the raid. But I couldn't hear shit because I got that siren. It's pretty loud. That was a good race. I don't know if we'll even be able to see what happened with Aiden because of the lag. What's up, Jesse? What happened? What? Are you serious? I am a meme. Oh, dear. Oh, virginity. Thank you, thank you, thank you. The miracle, friends. Yes, yes. A greeting to the recopilations of saved accidents. A greeting. ¡Suscríbete! 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 ¡That es suficiente! From Daniel Gray 1-8 Car left, clear left Come on Baker, push 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 We can catch this car How did this car What? That looks so unnatural Still there Oh yeah, we're getting a couple positions This is good for us Thank you guys You stocked 21 Yeah, I mean he does He absolutely does